Veamos al inicio del programa la manifestación de los maestros a las afueras de Tuxla Gutiérrez. Bueno, también se manifestaron y llegaron más bien a las instalaciones de la secundaria tradicional, secundaria Adolfo López Mateos aquí en Tuxla Gutiérrez, cerraron y exigieron a toda la base trabajadora que se una a este movimiento. Como parte de sus acciones a seguir, de los integrantes de la sección 7 de la CENTE, la mañana de este jueves arribaron a la Escuela Federal Adolfo López Mateos en Tuxla Gutiérrez para poner sellos de clausura y así eliminar las clases a este centro educativo, esto como parte de ejercer presión a la instancia estatal y federal para poder tener una respuesta a sus demandas laborales. Otra de las situaciones es que los docentes federalizados de esta manera también obligan a los maestros a ser parte de este movimiento magisterial. En muchas de las escuelas de nivel básico hay fracciones de docentes que no simpatizan con los movimientos, es por eso que el bloque democrático de sección 7 y 40 realizan este tipo de actividades para poder ejercer presión para que los maestros de estos centros educativos se unan a este paro magisterial, el cual ya cuentan con nueve días de paro total y movilizaciones como parte de sus acciones para poder dar una respuesta del gobierno federal. Con información de Juan Jesús Toledo, Noti 13.